El virus del herpes forma parte de la familia Herpesviridae, un virus con material ADN y que consta de varios tipos. El tipo 1 y 2 corresponde al herpes simple, el tipo 2 de predominio genital. El tipo 3 es el virus de la varicela zóster, responsable de la varicela en la edad pediátrica y del herpes zóster en la edad adulta. El tipo 4 corresponde al virus del Epstein-Barr, responsable del cuadro de mononucleosis o enfermedad. La enfermedad del beso, el tipo 5 o citomegalovirus, el tipo 6 y 7 es responsable del exantema súbito, una enfermedad de predominio pediátrico, también llamada roseola infantum. Y el herpes tipo 8 se ha relacionado con la etiopatogénesis del sarcoma decapósito. Entre los virus herpes, el que afecta más frecuentemente al globo ocular es el herpes simple tipo 1. Puede afectar cualquier estructura ocular, la córnea, de la que nos ocuparemos a continuación, el iris, creando una uveitis anterior, retina, produciendo una necrosis retiniana, o el nervio óptico causando una neuritis óptica. También el herpes tipo 3 o virus de varicela zóster puede afectar a cualquier estructura ocular, sobre todo cuando hay afectación cutánea en la rama oftálmica del quinto par craneal. El herpes virus tipo 4 o virus de Epstein-Barr se ha relacionado con las crisis glaucomatociclíticas por trabeculitis, el síndrome llamado de Posner-Slosman. El citomegaro virus también puede causar retinitis hemorrágicas en pacientes inmunodeprimidos. Los herpes virus son muy prevalentes entre la población. En cuanto al herpes simple tipo 1, en casi todos los casos se produce una primoinfección durante la infancia, y aunque puede ser asintomático en un 90%, en otros casos puede producir un cuadro similar al de un resfriado común y con afectación cutánea, como vemos en la fotografía, con lesiones vesiculocostrosas. De todas formas, las manifestaciones clínicas asociadas al virus del herpes simple acostumbran a ser recurrencias cuando se produce una disminución transitoria de la inmunidad. La recurrencia orofacial más frecuente es el herpes labial. La queratitis por herpes simple es la afectación de la córnea por el virus del herpes simple, siendo la causa más frecuente de pérdida visual corneal en los países desarrollados. En el 95% de los casos es un cuadro unilateral. Es una enfermedad recurrente, lo que significa que puede haber varias recibidas durante la vida. Se debe descartar siempre una sobreinfección bacteriana y factores desencadenantes de la recurrencia son la exposición a los rayos ultravioletas, traumatismos, uso de corticoides tópicos o sistémicos y cualquier fármaco o enfermedad que cause o curse con inmunosupresión. Cuando existe antecedentes de queratitis herpética, está contraindicada la cirugía refractiva con láser hexaeno. La queratitis por herpes simple puede afectar cualquier capa de la córnea, epitelio, estroma, endotelio. Se clasifica según un criterio anatómico en queratitis epitelial, queratitis estromal, queratitis endotelial o según un criterio fisiopatológico en queratitis herpética infecciosa, queratitis herpética inmunológica y queratitis herpética neurotrófica. Vamos a comentar los cuatro tipos principales de queratitis herpética. La queratitis epitelial infecciosa, la queratitis estromal, la queratitis neurotrófica y la endotelitis. En cuanto a la queratitis epitelial infecciosa, puede producir desde vesículas a úlceras dendríticas, úlceras geográficas y úlceras marginales. La presentación típica de la queratitis herpética epitelial es la formación de úlceras dendríticas que reciben este nombre por su característica forma en ramas de árbol. Esta presentación es patognomónica del herpes simple y no es necesaria ninguna exploración complementaria para su diagnóstico. En estos casos siempre se encuentra virus proliferando en el epitelio corneal. La queratitis herpética estromal presenta dos cuadros clínicos, la queratitis estromal inmunológica y la queratitis estromal necrotizante o infecciosa. En la queratitis estromal en la queratitis estromal necrotizante encontramos un infiltrado inflamatorio blanquecino defecto epitelial y colagenolisis con riesgo de perforación. El infiltrado es totalmente indistinguible de otro cuadro de queratitis infecciosa como una queratitis bacteriana o una queratitis fúngica que siempre se debe descartar. Nos orientará el cuadro herpético cuando existe vascularización estromal superficial y profunda lo que indica la recurrencia y el largo tiempo de evolución del cuadro clínico. En la queratitis estromal inmunológica apreciamos un infiltrado inflamatorio pero sin defecto epitelial sin colagenolisis y también con vascularización estromal superficial y profunda estos cuadros son debido a reacciones inmunológicas a los antígenos herpéticos y por tanto se pueden tratar con corticosteroides. No existe riesgo de perforación puesto que el epitelio está íntegro. La queratopatía o queratitis herpética neurotrófica se produce cuando debido a una atrofia de las terminaciones sensitivas de la rama oftálmica del quinto par craneal se producen defectos en el epitelio corneal incluso úlceras e incluso perforación. En estos casos lo característico es de que no existen síntomas dolorosos en el paciente. En la queratitis neurotrófica también llamada meta herpética en antiguas clasificaciones existe una ausencia completa de dolor un riesgo de perforación si no se trata y el tratamiento más eficaz es la oclusión permanente de la córnea por una lente de contacto terapéutica una tosis inducida por toxina botulínica o una tarsorracia para evitar la exposición del ojo. Los cuadros de queratitis neurotrófica son difíciles de curar existe un defecto epitelial y una ulceración estromal persistente resistente a los tratamientos con lubricación antibióticos 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 la causa de la ulceración es la atrofia de las terminaciones nerviosas y necesitaremos ocluir el ojo para que se solucione por último la queratitis endotelial o endotelitis que también recibe el nombre de queratitis distifora a diferencia de la queratitis epitelial que en todos los casos existe el virus proliferando en el epitelio corneal los cuadros de endotelitis son debidos a una reacción inmunológica a los antígenos herpéticos pero no existe virus proliferando a nivel del endotelio el tratamiento de la queratitis por herpes simple es complejo puesto que es un cuadro que no se cura nunca definitivamente siempre puede existir una recurrencia y en el caso de la queratitis epitelial infecciosa aunque en un 50% de los casos se autolimitaría sin tratamiento debemos debemos dar antivíricos tópicos para evitar la progresión a capas profundas normalmente se trata con pomadas de aciclovir o ganciclovir tópicas debemos evitar las recurrencias debido a que cuantas más recurrencias mayor será la cicatriz estromal o leucoma resultante con pérdida de visión asociada en los cuadros inmunológicos estromales o endoteliales debemos añadir corticosteroides tópicos que sin embargo están contraindicados en las formas infecciosas las estromales necrotizantes y las queratitis epiteliales